bienvenidos a un vídeo más de carles y sánchez bueno gente aquí estamos dando los colosina a los animales colosina de las vaquitas es la sal como se observa la sal tiene unos minerales que le da como una vitamina calcio y le da fuerzas a las vaquitas estas son las vacas salvajes por acá tenemos más las crías es la que llama esta vaquita la primavera estos son de jampier y paolo cuando vinieron lo encontraron chiquita es una ternerita primavera la madre destita es esta vaca de acá otra ternerita dan los toritos el padrillo está por acá también que está que se disfruta de su golosina lo que es la salsita este es el famoso miguel lo tenemos también disfrutando de su sal ya tenemos una vaca preñada la panadera ya está preñadita quizás estos días nos regala un becerro un torito una ternera bueno lo que sea el bienvenido para la ganadería acá del fondo del pantanal ahora tenemos más ternera otra ternera un pequeño toro ahora tenemos una vaca ternera la otra la leona de la famosa leona ahí está la leona es un poquito arisca también está preñada vamos a ver qué qué nos da la vaca casa esta también está preñada puede hacer que más después de azucrita ya pero ya quizás cuando ya estemos allá la vaca hermosa muy bonito ahí está el pipo que le dicen de su madre es una vaca bronzo abajo está la vaca bronzo es esa es y ese es todo el ganadito que se tiene acá se nos dedica a la ganadería a criar y crecer en ganaditos poco a poco estamos mejorando y se ven resultados conforme va acá tenemos un torito que está un poco cojo parece que está enfermo le va a dar una una ampolla porque parece que se ha golpeado no sé pero está cojo vamos a ver qué solución nos damos más después como se ve la ganadería el propietario es el que les habla carles y sánchez por allá los tengo mi hermana están descansando allá al fondo venido a a ver los animales cuando toman su come su golosnita la sal ahí lo vemos por ahí está muy bonito el ganado estamos en las invernas de acá del potre del pantanal como se observa es un bello paisaje una zona muy tropical esto no es mucho calor un clima climático fresco ni tan calor ni tan frío un clima templado para la zona ganadera caranea se apropia lo que es esta zona no bueno por acá estamos yendo ya para ir a almorzar vamos a ver quién se han preparado hoy día ya el tambito gallinita nos están informando por ahí está mi hermana también esa opción al ganadero a la ganadería y bueno y nos estamos yéndonos a almorzar la reserva se está yendo por ahí están pasando ya la familia y este es el potrero donde se cuenta con su hermoso río para que tome agua el ganado dan besos sal y al mismo tiempo también toman su agüita porque la sal es muy da mucha calor da se porque es salado no así como por ejemplo un ser humano toma su come su pescado le da bastante sal porque es salado y vienen a tomar su agüita que en el río este es el pequeño rito donde se observa tiene un recorrido muy grande una caudal hermoso donde se puede bajar el ganado a tomar y afrescarse y beber de su bebida que es fundamental en la vida tan fundamental es el líquido el agua bueno continuamos ahí está papá esperándonos para almorzar y almorzaremos llegando allá tenemos el cortadito con suero ya una vez que se que sale el suero se hace el queso ya no hicimos porque un arrocito con su un arrocito con su uyukito la gallina se ha escapado por allá está voló la gallina acá está el famoso tambito ahí estamos comiendo mi hermana está aquí mira la presa ya ahorita ahí está recién yo la presa ya ya llegó ya ahí está la laza ahora mi hermana está que disfruta también de su uyukito por acá está el fogoncito la candelita y mi viejo sí puede llevar las vacas sí ah o o sí ya a ass smash u ass sh ¡Shh! ¡Hotguns! ¡Shh! 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 ¡Oh! ¡Shh! ¡Akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Es por la hueva baja ya fue teniendo agua arriba. Es por el motivo del barro y hay que hacerlo que se vaya despacio porque si tú lo agitas puede ser que aborte y pierda el becerro y a nosotros como ganaderos nos afecta una pérdida de un pequeño becerro. Ya esta vaquita lo faltará unos 5 a 6 días para que parga y me regale un hermoso becerro. Hay que tenerlo con paciencia al animalito y subirlo despacio poco a poco para arriba. Descansando, descansando que se vaya. Esa es la opción de la ganadería tener así tus animales hermosos, verlas y no agitarlas. Tenerlo con paciencia, tenerlo con paciencia de los animales. Con paciencia se llega hacia arriba. Ya hasta arriba tenemos los otros invernos, están más pobladas. Abajo ya está muy raquetizado. Raquetizado lo llamamos al pasto que está ya comido, estropeado todo eso. Pero ahí se va la manita poco a poco. Ya mismo sube. No se lo agita. Si se para, se nos para descansar. Y si se camina, que camine. Sin agitarlo mucho. Porque a veces se lo agita y se puede perder el becerro. Se puede perder el becerro. Por eso hay que tenerlo con paciencia. 5 días tenemos un becerro acá. Estamos llevando las tablitas para hacer el tanque de cemento para que no se vaya. Vamos a ver como nos queda. Para la yegua, para atrás del mundo, también viene la colapalana. Vamos a subir arriba. ¿Qué tal nos va a dar? ¡Vamos! ¡No! Ahora vamos a hacer el proyecto del agua para que tomen. Ya está. mi sobrina y mi viejita cansé de mamita ahí está el perrito y nos ha acompañado ya llegaron ya vení el pequeño tanque este es el tanque donde se va a almacenar el agua que sale de arriba el agua que sale de arriba vamos a poner los puntos para donde va a salir el perrito vamos a poner el perrito un pequeño tanque con cemento para casmayo acá tenemos a mi hermana por acá está mi hermano Benglish ha sido el abastecedor de mezcla y hoy ha sido el maestro acá está el mulo llevando las ricas lechugas para disfrutar de una rica ensalada con su papo su yuca bueno este es un atardecer por acá por las selvas cananeas visualizar visualizando lo hermoso y bello el paisaje siendo las seis y picos de la tarde y hoy día viernes creo que está 23 23 de julio del 2021 estamos haciendo una transmisión ya que estamos felices alegres de terminar el tanque para que se haga una linda reserva de agua para el hermoso ganado para que tomen su agüita en donde los pastos que no tienen agua transmitiéndonos yendo rumbo a canane con la familia y en de manos agradecer el apoyo que nos han dado hoy día señor hermano leivin también hermana leila también algo pilas positivos así es la vida por acá con la familia sánchez siempre dándonos la mano y el perro canito también que nos ayuda a rear el ganado cuando salen de su corral que bestia sin más ni mal preámbulos nos verremos en otro episodio por acá por este canal de carles y sánchez ¡Gracias!